¿Sabías que Los ladrones somos gente honrada está basada en una obra de Enrique Jardiel Poncela? ¿Quién te lo ha dicho? Apostar por una obra suya era asegurarse el éxito. Nos han dado el trabajo hecho. Pero no contentos con esto, sus guionistas, Vicente Coello y Vicente Escrivá, se tomaron muchas libertades e hicieron suya la comedia. Están un poco cohibidos, pero son muy buenos. La obra original discurría íntegramente en la casa donde termina la película. Es una casa preciosa. Pero en el film vemos escenas rodadas en el rastro de Madrid y un fallido atraco a una follería. Este collar es falso.